Estamos en la provincia de Santa Cruz, navegando el lago argentino, que forma parte del Parque Nacional Los Glaciares. Esta región ofrece al visitante panoramas de incomparable belleza. Aguas cristalinas, picos cargados de nieve, extrañas formaciones de hielo que se desplazan lentamente sobre el fondo de bosques de coníferas. En sus dos brazos, denominados norte y sur, entre los que se destacan el Uppsala y el Moreno. En su lento avance, el glaciar moreno, con sus penitentes, forma miles de figuras que cambian continuamente hasta fracturarse estrepitosamente y caer en las aguas del lago. Por sus grandes atractivos geográficos, turísticos y científicos, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, ha incluido en la última nómina de lugares considerados de patrimonio mundial al Parque Nacional Los Glaciares. Honor compartido en esta selección en América Latina, solamente con el Parque Arqueológico Kiriguam de Guatemala y el Parque Nacional de Darién en Panamá. El grito de Pumas, Pumas, ya tiene resonancia internacional. Nuestro rugby está al nivel de los mejores del mundo. París 100, tradicionalmente presente en los máximos eventos del rugby internacional, lo invita a sumarse a esta legítima euforia. Go,充, go,充, go! ¡Gracias! 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 De las jornadas hípicas internacionales, uno de los acontecimientos más importantes es la serie de partidos por la Copa América de Polo, jugados por las selecciones de la Argentina y los Estados Unidos. La Copa América está en poder de la Argentina desde 1936, señalando la marcada diferencia en favor de nuestro polo. La selección argentina se basa en el cuarteto de Coronel Suárez, de los hermanos Harriet y Egui, único cuarteto con 40 de handicap en el mundo. Los americanos presentan una selección con 33 goles y una aclimatación de meses en el país. Pero esto no basta para oponerse al mejor polo del mundo. La Argentina triunfa por 18 a 6 en el primer partido y por 16 a 6 en el segundo, ratificando su superioridad en el ritmo, la velocidad de sus petizos y su agresividad frente a los mismos. Haciendo pesar las individualidades, la Argentina se queda con la Copa América, el más preciado trofeo del polo mundial por quinta vez consecutiva. Con la firma del acuerdo de Montevideo se inicia una nueva etapa en el diferendo limítrofe que la Argentina mantiene con Chile. En las imágenes que siguen, hacemos una breve reseña de los principales acontecimientos que jalonaron, a través de aproximadamente un año, las distintas etapas del proceso. El 25 de enero de 1978, la Argentina denuncia el laudo arbitral en la persona del entonces canciller, vicealmirante Oscar Antonio Montes, por considerarlo viciado de nulidad y atentatorio a la soberanía nacional. La Argentina sostiene el principio indeclinable de la división bioceánica, que se resume en estas sencillas palabras, la Argentina en el Atlántico y Chile en el Pacífico. Un mes más tarde, los presidentes de ambos países se reúnen en Puerto Montt y suscriben un acuerdo que establece el curso que seguirán las negociaciones encaminadas a resolver el diferendo en forma bilateral. Sin embargo, en las difíciles conversaciones que siguieron en los meses sucesivos, no hubo coincidencias y el diálogo quedó interrumpido.